¿Qué le permite que un escuincle estúpido me eche a un lado? No puedo. Idiota, te enamoraste de él y te arrastraste sin dignidad. Quería de ti, ¿te vas a seguir humillando? ¿Cómo es posible que tú te rebates de esa manera? Tarada, no lo ames, odialo, vengate de él, vengate, vengate de todos. No, 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 no.